Perder grasa es uno de los mayores retos que tenemos las mujeres. No necesitamos un gimnasio o pagar altas sumas de dinero para lograrlo. Con el Masterclass Pierde Grasa desde casa, puedes bajar esos gorditos que tanto nos molestan las mujeres. Logra tus objetivos físicos desde la comodidad de tu casa con rutinas efectivas para verte fit y estrategias infalibles para automotivarte. Domina los secretos para mejorar capacidades físicas como la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad con una guía de alimentación y ejercicios imperdibles. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.